¡Hola! Bebé dormido Para los padres de este pequeño era común monitorear a su bebé mientras dormía. Sin embargo, se dieron un gran susto cuando un día al revisar las grabaciones notaron que siempre había un patrón de movimiento en su cobija. Sí, el bebé siempre se le destapaba en la noche, hasta que algún día ocurrió mientras los padres estaban cerca y notaron que no era el bebé, sino algo más. Sonidos de interferencia En este video se muestra cómo una madre recibe señales extrañas en el monitor de su bebé. De él parecen salir voces de hombres y la verdad suena escalofriantes. Aunque bien se dice que podrían haber sido sonidos de interferencias de radio, pero quién sabe, tú piénsalo. CANCIÓN MACABRA Esta fue una grabación de sonido. En esta, el padre reportaba que no era la primera vez que escuchaba algo raro en el monitor del bebé, y él muestra en un video un curioso sonido que sale de él. Al parecer, era de una cajita musical y proviene del cuarto donde está su bebé, pero él al dirigirse al cuarto se da cuenta que no hay ningún sonido. También menciona que ha cambiado la frecuencia y le ha quitado las pilas de los juguetes. Sin embargo, el sonido de las cajitas musicales sigue sonando y es molesto porque, aparte de eso, causa miedo. MAMÁ POSEÍDA En Sudáfrica, una joven madre compartió un video en redes sociales en el cual aparece ella en el cuarto de su bebé arrastrándose y mirando fijamente a la cámara. Para algunos es gracioso y para otros resulta atemorizante, pero la verdad de este video oscila en que la dama trata de salir en silencio de la habitación para no despertar a su retoñito. Pues el bebé sufre de un sueño muy ligero, lo que le quita el sueño con el más mínimo sonido. Es por ello que la mamá toma estas medidas drásticas y extrañas. Sonido macabro Sonido macabro Esta madre reporta en un video los sonidos extraños que provienen del monitor de su bebé. De hecho, era tan a menudo escuchar los sonidos que decidió alejarlo del cuarto del bebé y ponerlo en un cuarto de la casa donde no hay absolutamente nada y aún así se escucha un ruido muy extraño. Bebé con insomnio Los padres de este pequeñito compartieron este video en el que su bebé parece despertar a altas horas de la noche. El bebé se ve alterado y extrañamente se sube a su cuna quedando en completo equilibrio de una manera muy muy extraña y por un largo tiempo de repente cae y llora. ¿Qué es lo que hará el bebé? Parece que no estás solo, ¿no? Y cuéntame, ¿cuál de todos estos te pareció más escalofriante? La verdad, a mí todos mientras los estuve buscando. Muchas gracias por el gran apoyo al canal y ya saben que los quiero un montón. Chau chau. Chau chau.